Bien, les decía que hoy terminamos con este tema, tildación de crítica. También he añadido aquí tilde enfática. Ya lo voy a explicar porque hay, o también se incluye dentro de, y también lo voy a aclarar para las actividades que vamos a desarrollar. Ya, a ver, vamos a empezar leyendo el siguiente texto. Y tienen que ubicar las palabras que requieren de tildación. Ya, hablamos de tildación. A ver, yo lo leo y ustedes van viendo cuáles son las palabras que requieren de tilde. ¿Ya? No recuerda cuánto tiempo estuvo sentada en aquella estación. Había bajado el bus sin saber exactamente a dónde iría. Pensó seguir a pie y alejarse un trecho más, pero era tarde cuando llegó a ese lugar. ¿Quieres tomar un té antes de partir? Le había preguntado a Alonso. Ella, que aún recordaba su última confesión, lo miró con ternura y respondió, sé que es tarde para mí, debo marcharme. A ver, cuáles son las palabras que deben tildarse. Te, aún, 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 te, te, aún está. No hay problema. Pero hay aquí también tildación enfática. ¿Cuánto? Entonces la primera es aquí. ¿Cuánto? No recuerda cuánto tiempo estuvo sentada en aquella estación. Acá hay una tilde enfática. Más adelante lo voy a aclarar. La tilde enfática se da para interrogaciones o exclamaciones de manera directa o indirecta. Aquí sería indirecta porque no hay signos. Acá sería indirecta porque no hay signos. El otro sería dónde había bajado el bus sin saber exactamente a dónde iría. Pregunta indirecta también porque no hay signos. Más lo dijeron. Más lo dijeron. ¿Por qué se tilda? ¿Qué categoría gramatical es? Categoría gramatical más. ¿Por qué se tilda? Adverbio. Adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Listo. T. ¿Por qué se tilda? Es un sustantivo. Categoría gramatical sustantivo. Luego me dijeron aún. ¿Por qué se tilda un? Se puede reemplazar por todavía. La pervia de tiempo podemos reemplazarlo por todavía, ¿listo? Todavía, todavía. Y C, ¿por qué se tilda C? Verbo saber, verbo saber. Verbo saber, ojo aquí, el C se tilda para dos conjugaciones de dos verbos, ¿no? Del verbo saber y del verbo ser, en este caso es del verbo ser, C, C, perdón, verbo saber, ¿no? C, que es tarde para mí, ¿cuál más se tilda? Dijeron, ¿por qué se tilda mí? Pronombre. Pronombre personal. Listo. Posesivo. Ya está. Posesivo no, pronombre personal, ¿ah? Personal. No se tilda cuando es posesivo, se tilda cuando es pronombre. Ya, a ver, seguimos aquí. La tilde de acrítica es aquella que llevan algunas palabras, en especial monosílabos. Quiero recalcar aquí, por regla general, los monosílabos no se tildan. Fe, dio, dio, guión, no se tilda, son monosílabos, ¿no? Pero la tilde de acrítica se aplica en ocho monosílabos para diferenciarlos, ¿no? Para diferenciar la categoría gramatical, para diferenciarlo de su significado. Repito, solo se dan en ocho monosílabos. Repito, solo se dan en ocho monosílabos. Pero por regla general, chicos, los monosílabos que acabo de mencionar, fe, dio, vio, dio, guión, no se tilda, ¿no? Pero la tilde de acrítica se da solo en ocho para diferenciar la categoría gramatical. Por ejemplo, aquí, ¿no? Te he preparado un excelente T de la India. El primer T cumple función de pronombre, por eso no se tilda. El segundo T es un sustantivo, por eso requiere de tildación. Entonces, son distintas categorías gramaticales. Por eso es que utilizamos aquí la tilde diacrítica para poder diferenciarlas. Vamos a ver uno por uno. Él se tilda cuando es pronombre personal. Él vive lejos de la escuela. Él, pronombre personal, se tilda. Cuando no se tilda, cuando es determinante artículo. El alumno Juárez vive cerca de la escuela. Él, alumno, determinante artículo. No se tilda. T, se tilda, como ya lo vimos en la oración anterior, cuando es un sustantivo. Sírvele una taza de T. Ustedes han dicho, cuando se refiere a la bebida, a la infusión, estamos hablando de un sustantivo. Cuando no se tilda, cuando es pronombre. ¿Te sirvieron el mate? Pronombre personal, T no se tilda. Más, se tilda cuando es adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad, siempre se sirve más comida. Adverbio de cantidad, se tilda. Cuando no se tilda, cuando es conjunción adversativa. Está a dieta, más come dulces todo el día. Este más lo podemos reemplazar por un pero. Pero, ajá. ¿No? Conjunción adversativa. Está a dieta, pero come dulces todo el día. D, se tilda cuando es forma del verbo dar. ¿No? Forma del verbo dar. Dile que te dé las entradas. No se tilda cuando es preposición. Le regalaron entradas de cortesía. Vino de lima. Torta de chocolate. Cuando es preposición, no se tilda. El se se tilda cuando es forma de dos verbos. ¿No? Del verbo saber y del verbo ser. Ahora sé cuánto te gusta el fútbol. Aquí está del verbo saber, pero también es del verbo ser. Sé más responsable. Sé honesto. Verbo ser también se tilda. No lleva tilde cuando es pronombre. Sé fueron a ver el último partido de fútbol. ¿No? No lleva tilde cuando es pronombre. Tú se tilda cuando es pronombre personal. Tú vives lejos de la escuela. Pronombre se tilda. Cuando no se tilda, cuando es determinante posesivo. Tu lápiz, tu cuaderno. No, aquí dice, tu escuela está muy lejos de casa. Tú, posesivo, no se tilda. Mi se tilda cuando es pronombre personal. Compró chocolates para mí. Pronombre personal. No se tilda cuando es determinante posesivo. Mi lonchera está llena de chocolates. Mi lonchera, posesivo, no se tilda. Sí, se tilda cuando es pronombre y cuando es adverbio. Los obsequios más bonitos los guardó para sí misma. Pronombre. Ella sabe que sí te gustaron sus obsequios. Sí, adverbio de afirmación. Se tilda. Cuando no se tilda, cuando es conjunción condicional y cuando es sustantivo, refiriéndose a la nota musical. Para no desafinar al cantarle, repasó el si bemol. Sustantivo, esto es la nota musical. No lleva tilde. Si te gustaron sus obsequios, demuéstraselo. Conjunción condicional. No, sí, no se tilda. Hasta ahí hemos visto los ocho monosílabos y hay un polisílabo que es el aún. ¿No? Aún, cuando se refiere adverbio de tiempo o podemos reemplazar con todavía, lleva tilde. No están seguros de viajar aún. No están seguros de viajar todavía. Cuando no lleva tilde, cuando es conjunción, viajarán aún cuando no hayan empezado sus vacaciones. Cuando podemos reemplazarlo por incluso. Viajarán incluso cuando no hayan empezado sus vacaciones. Ahora, presta atención aquí en la tilde enfática. Se coloquen las palabras a dónde, cuál, cuál es, cuán, cuándo, cuándo, cuánto, dónde, quién, quién es y qué. Cuando tienen mayor intensidad de pronunciación por la entonación de pregunta o exclamación. Interrogación o admiración. Llevan tilde en oraciones interrogativas y exclamativas directas. Ya dije que es directas cuando están los signos. ¿No? ¿Cuánto has leído en estos días? Aquí es una admiración o exclamación directa. Indirecta cuando no hay signos. No podía creer cuánto había leído esos días. Hay una admiración, pero de manera indirecta. No hay signos. Otro ejemplo. ¿Cómo has crecido en un año? Pregunta directa. Pregunta indirecta. Le asombró cómo había crecido en tan corto tiempo. Pregunta directa. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Pregunta indirecta. Quisiera saber cuándo vendrás a visitar. Por último. ¿Dónde te recogerán tus padres? Pregunta directa. No sabe dónde lo recogerán sus padres. Pregunta indirecta. ¿Listo? Entonces la tilde enfática, chicos, se usa para pregunta o exclamación de manera directa o indirecta. ¿Listo? Ya. Vamos ahora a las actividades que les he enviado. Vamos a las actividades que les he enviado. ¿No? Ok. Ok. Ya. Dice, en la número uno, encierra los recuadros que contengan los monosílabos que pueden tildarse y escríbelos donde corresponden las siguientes oraciones. Encierra los monosílabos que sí pueden tildarse. Recuerda que son ocho. De, si, 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 si. Un minuto para que lo hagan todos. Voy a preguntar a cualquiera, ¿ya? A cualquiera. Si ya encerraste aquí, ve completando las oraciones. Recuerda que depende de la oración si llevan tilde o no. Y me vas a indicar qué categoría gramatical es. ¿Ya? Completas la oración con el monosílabo. Repito, puede estar con tilde o sin tilde según el contexto de la oración. Y me dices qué categoría gramatical es. Todo eso te voy a preguntar. ¿Qué categoría gramatical es? ¿Qué categoría gramatical es? Oficialmente tiene algo de. Puedes? Genialmente tiene algo de 통és. ¿Qué categorías gramatical es? Tiene algo de calidad. Ya, a ver, Carol. Carol, ¿enciendes tu audio? Carol, dime, ¿cuáles son los monosílabos que pueden tildarse? Carol. Carol a la una, Carol a las dos. Al menos respondan, mis, acá estoy, no entendí. Si no tienen la respuesta. Carol. Carol. Por el chat también me pueden responder si no pueden encender el audio. Mis, una pregunta. Sí, Lady. Es el ejercicio uno, ¿no? Ajá. Claro, no. A ver, Flor. Dime, ¿cuáles son los monosílabos que pueden tildarse? D. C. Sí. ¿Cuál? Sí. Ah, ya. Sí. Mi. Mi. C. Y más. Esos tres. C, mi, más. Ok. Listo. Muy bien, Flor. Gracias. Listo. Estas de aquí se pueden tildar, repito, según la categoría gramatical. O, bio, guión, fui, fe, dio, ti. No se tildan en ningún caso, chicos. No se tilda. ¿Ya? Ahora sí, me van completando las oraciones y me dicen la categoría gramatical que es. ¿Ya? A ver, voluntarios, ahora sí pueden levantar la mano. Ya, para ir completando y me dicen la categoría gramatical. Joseph, la primera, dime. T, mis, T. ¿Con tilde? ¿Sin tilde? Con tilde, mis. Ya, ¿qué categoría gramatical es? ¿Sustantivo? Sustantivo. Muy bien. Siguiente. Yesenia. Mis, no sé cómo se levanta la mano desde computadora. Ahí dice, sí puedes. Yesenia. De con tilde. ¿Cuál? De con tilde. De con tilde, ya. ¿Qué categoría gramatical es? Verbo. Verbo. Dar. Dar, ¿no? Verbo dar. ¿Listo? Siguiente. Michael, Tarrillo. No, mi. Más, sin tilde. Sin tilde. A ver, lee la oración. Espérenme, espérenme. Le presentan esto. Lee la oración, Michael. No, más. Ah, no, más con tilde, mis. Más con tilde, más con tilde. Ya, lee la oración, pues. Se presentó ante todos con las mejores intenciones, por eso fue la más ovacionada. Ya, ¿qué categoría gramatical es? Adverbio de cantidad. Muy bien. Completen allí, chicos, en el examen voy a preguntar por categorías gramaticales, por eso le estoy recalcando aquí. Lady, dime. No, la que sigue, ¿puedo hacerlo? La de aquí, pues, ¿no? ¿Regresaré? Sí. Dime. Regresaré a visitarte solo si sé. ¿Con tilde o sin tilde? Un verbo. Con tilde, con tilde. Ya. Categoría gramatical, verbo. Verbo de saber. Verbo saber. Ya. Porque también puede ser del verbo ser, ¿no? Ya, hay que aclararlo ahí. Siguiente, Karen. Mi. Con tilde o sin tilde. Con tilde. Pronombre personal. Muy bien. Categoría gramatical, pronombre personal. Listo. Siguiente. A ver. Estefany. Sí, con tilde. Sí, con tilde. Sí, de afirmación. Afirmación. Me dará. Si tengo las mejores calificaciones del trimestre. Ya. Aquí quiero aclarar algo, ¿ya? Escúchenme. A ver, voy a ver si puedo compartirlo aquí. Se va a borrar todo. Bueno, hasta ahí ya copiaron, chicos. Pero aquí quiero aclarar que es un adverbio sí, pero es un adverbio sustantivado. Y ahorita lo voy a aclarar aquí, ¿ya? Adverbio sustantivado. Ya. Aquí tenemos el artículo. El. El sí. Es un adverbio sustantivado. Ya. A ver, completen hasta ahí para poder mostrarles un cuadrito para sí. Quiero aclarar ahí. ¿Ya? Es un adverbio sustantivado. Ok. Ya. Voy a ir aquí. Acá. Aquí. Aquí tenemos tres circunstancias o tres categorías gramaticales para el sí con tilde y dos para el sí sin tilde. Pronombre reflexivo, ¿no? Ellos lucharon entre sí, pronombre. Cuando es adverbio de afirmación, irás sí, pero más tarde, ¿no? Adverbio de afirmación. Y aquí tengo un adverbio sustantivado. Al fin le dio el sí. El sí. Aquí hay un artículo. El artículo, si hay un artículo, chicos, lo sustantiva. Por eso se dice que es un adverbio sustantivado. El sí. Ya. Entonces, si ves el artículo delante, estamos hablando de un adverbio sustantivado. Cuando no se tilda, cuando es conjunción condicional, como ya lo expliqué, ¿no? Si vas a la playa, nos avisas. Y cuando se refiere al sustantivo, nota musical, tampoco se tilda, ¿no? Cántanos algo en sí mayor. Nota musical, no se tilda. Ya. Aquí quería aclarar esto de adverbio sustantivado. Por el artículo, se sustantiva. Por el artículo. ¿Ya? Listo. Regresamos a la actividad. Número dos. Dice, subraya en las oraciones las palabras monosilábicas que deben tildarse. Luego explica el porqué de la tildación. Joseph, dime, ¿cuál se debe tildar? Él. ¿Por qué? Porque es un pronombre, Femi. Pronombre personal. Él con tilde. Pronombre personal. Siguiente, a ver, flor. Verbo ser, forma del verbo ser. Ya. Se, forma del verbo ser. Ya está. Forma del verbo ser. Y por último, Michael Tarrillo, dime. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se tilda? Porque es adverbio de afirmación. Sí. Adverbio de afirmación. Listo, chicos. Estoy enfatizando en las categorías gramaticales. Cuando se tilde y cuando no. Listo. Completen allí. ¿Por qué? La pregunta 3 va a quedar como tarea, ¿ya? Van a crear un enunciado que incluya las cuatro palabras que se están presentando. Los cuatro monosílabos, ¿no? Que se están presentando. ¿Ya? Tienen que crear, no quiero encontrar los mismos. ¿Ya? Tienen que crear un enunciado donde incluyan los cuatro monosílabos que les están presentando en cada grupo. ¿Ya? Una oración donde incluya los cuatro. Por eso tienen que ser creativos. ¿Ya? La 3 lo vamos a dejar como tarea. A ver, vamos con la 4. Indica dentro del recuadro el número de tíldes que faltan por cada enunciado. Luego tilda las palabras que lo requieran. Bueno, acá lo haríamos al revés, ¿no? Primero, tildar las palabras que requieren de tildación. Y colocar cuántas tildes hemos añadido. A ver, para la primera, Michael, Tarrillo, dime. Sé muy feliz, miss. Uno. Sé. ¿Solamente es uno? Sé muy feliz. Ajá. Del verbo ser. Solo es uno. Muy bien. Siguiente. A ver, Flor. Sé. De forma del verbo saber. Sé. ¿Hay más? Sé. No. Porque el otro es un pronomio. No sé cómo pudo salir de ese lugar. Acá nos están preguntando por tilde en general, chicos. Ya, no solamente por tilde de acrítica. Tildación en general es la número cuatro. ¿Cómo también, miss? ¿Cómo, miss? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? No sé cómo pudo salir de ese lugar. Pregunta indirecta, ¿no? No hay signos, pero hay pregunta ahí. Acá hay dos. Siguiente. Stephanie. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Tilde enfática, ¿no? Dos. Siguiente. Siguiente. A ver, vamos a preguntar aquí. Ajá. Sí, ya lo dijeron ya. No hay tildación aquí. Cero. No hay tildación. Baila como si fuera una profesional. Este sí es conjunción condicional. No hay. Y el cómo no es ni pregunta ni admiración. No hay tilde aquí. Siguiente. Siguiente. A ver. Yo, miss. A ver, lady, dime. Está. Ya. Está más. Y artículo. Ajá. ¿Cuántas hay? Tres. Tres. Listo. Ajá. Repito. Es tildación en general aquí. La última. Yesenia. No hay cuatro. Dios te prometió. Rápido. El dios no se tilda. Dios es monosílabo. No se tilda, chicos. Dios, dios, guión, fe, no se tildan. Solo hay tres. Solo hay tres. Dios no se tilda. No se confundan. Dios no se tilda. Es monosílabo. Dios no se tilda. A ver. Número cinco. Coloca la X dentro del círculo que represente la oración correctamente tildada. A ver, díganme. ¿Es la primera, la segunda o la tercera? La tercera, miss. ¿Todos de acuerdo? ¿La primera, la segunda o la tercera? Sí, miss. La tercera. La tercera. ¿Cuál es el error en la primera? Porque ti no se tilda. ¿Cuál? Fui. Fui. Sí, no se tilda. Fui. ¿Lo demás es correcto? Fui, miss. Sí, lo demás es correcto. Sí, ya. Y en la segunda, ¿cuál es el error? Sí. La última está bien. La ti no se tilda, chicos. No se tilda. Sí. Para ningún caso, no se tilda. No se tilda. ¿Ya? Entonces, aquí es correcto, ¿no? Esta de aquí está bien. Fui a tu casa por ti, pues pensé llevarte al estadio ya que sé que te gusta mucho el fútbol, más no te encontré. Aquí tenemos el C, verbo saber. Tenemos el T, pronombre. Tengo el L, artículo, más conjunción adversativa, T, pronombre. Tú, posesivo. Ya no hay más monosílabos aquí, contildación de acrítica, no, nada más, ¿no? Tú, posesivo, por eso no lleva tilde. Se, verbo saber, se tilda. T, pronombre, no se tilda. El, artículo, no se tilda, más conjunción adversativa, no se tilda. T, pronombre personal, no se tilda. Eso es lo que deben dominar, chicos, categorías gramaticales. Eso es lo que deben dominar. Las categorías gramaticales de cada palabra. Ya está. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La tarea, me voy a poner la primera hoja. ¿Cuál? A ver, Michael. La tarea, a la tarea le vamos a enviar. A ver, ¿tienen ocho minutos para hacer esto? Yo creo que sí, ¿ah? Pero ya, voy a dar tiempo hasta las tres, ¿ya? Almuerzo, permiso. Mírate a la tres, porque no hice la primera. Vayan, yo sé que van a almorzar y luego ya completan y lo envían. Solamente es hacer la número tres, ¿ah? Así que no hay mucho más que hacer ahí que las oraciones. ¿Puede que estén en orden o puede estar así? No, puede estar en desorden. La idea es que estén los cuatro, sí. Ya, pero pueden alterar ahí el orden, ¿no? Según su oración. ¿Ya? ¿Una oración nomás es o pueden ser dos? Una que incluya las cuatro. Ya. Una que incluya las cuatro. ¿Ya? Listo, ya está chicos. Ahora sí, a ver, voy a volver aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!